Las ofrendas a Centella, la dueña de los espíritus, es parte importante en los trabajos que hace Tata. Las ofrendas para librarse de la letra de muerte nos abre camino, siempre invocando a Lucero Monte el lenguaje el cuyo. Que es el que hay que pedir permiso para hacer o realizar todos los trabajos con papel de traza. El palero va a poner en el papel firmas y el nombre de él para así dar ofrenda a Centella, la dueña de los espíritus. Junto con una semilla de mamey, con un colmillo de jabalí, con diferentes palos vencedor, jala-jala. Para así obtener mayor economía, librarnos de las cosas malas y alimentar a los inquisis de Encanga. Con una matari de Isasi-Isasi-Sasi-Siete rayos, con otra matari de Tiembla-Tierra, que es la blanca. La de Siete rayos es la de la matari oscura. Y así va a estar fundamentado con la granada especie de una enganga. Esto va a estar fundamentado con los propios palos que están preparados. Cada palo tiene diferentes muercas donde representa las diferentes identidades al cual va a estar sujeto este trabajo. Fíjense bien cómo es que funciona Mayombe en la intimidad de su nunancio congo. Esta forma primitiva que el palero hace para así hacer ofrenda para el desenvolvimiento monetario. Para librarlo de la brujería que le ha hecho otro. Para sacar todas las cosas malas que tienen en combo o que tienen en cuerpo. Con plumas va a jalar las malas corrientes que ha estado recibiendo en el transcurso del trabajo. Esas plumas son sacadas de la propia enganga, donde va a estar fortificada por las diferentes identidades y a la vez con Guatariamba o Chossi. Y así va a estar en el transcurso del trabajo. Dice tanquen dinga, dicen con todo un fumbe, con lo propio dicen centella. Dicen los mares, dicen de los yo. Utilizando lusuala, plumas y a la vez utilizando hojas de maíz. Para así tener amarrado todo tipo de corrientes buenas que el palero ha podido acumular en el trabajo. Y que éstas no escapen y así como especie de una enganga. Los espíritus que van a limpiarle el encombo del Tata va a estar alimentándose de todos estos palos. De todas esas matares o piedras que han estado preparándose. El palero siempre amarra la mamba siré. Las cuatro esquinas, las cuatro esquinas, a realizar cualquier tipo de trabajo que haga. Utilizando a los propios inquisis de enganga, espíritus. Que han estado llamándolos para que realicen el trabajo. Respeto a su padrino, respeto a su padrino, respeto a un jefe. Si bien el palero pide a cuballende que lo libre de todas las enfermedades. Utilizando tela de saco de yute con una firma de mamá un bo, que es el cuadrado. Y un círculo representando a Lucero Monte Lenguaje, el que va a abrirle el camino en el trabajo. Virando el paño hacia abajo con la firma que se pintó, dando ofrenda y poniendo el trabajo o la ofrenda para hacer un encuto sanga bilongo. Existiendo muchos de ellos de diferentes formas. Esta es una de las diversas formas que se ejecuta o se hace un encuto sanga bilongo, un saco de guardar la brujería. Aconsejamos que las personas gradualmente se vayan alejando un poco de estos rituales. Que no crean que todo lo que le sucede es en base a la religión. Usted tiene que mantener un balance entre la vida y la muerte. Para que no se convierta en una persona o excesada. Y crea que todo lo que le va a suceder o todo lo que va a hacer, tiene que consultarlo con los espíritus. Muchos paleros se hacen paleros sin tener la letra de él, de esa. Y esto lo convierte en problemas. ¿Por qué? Porque no pueden llevar el peso tan grande que conlleva esta religión. Y muchos de ellos la dejan. Otros me han comentado a mí que han construido ellos mismos una enganga. Y que la enganga ahora le está pidiendo a sus hijos. Eso no es cierto. Ninguna enganga pide a los hijos del tata. Al contrario, las engangas cuidan a las personas que viven en esa casa o ese munazo congo. Para que no les suceda nada. Claro que cuando existe una guerra entre ganguleros. Que agarrean y mandan espíritus y hacen trabajos materiales. Esto puede perjudicar a las personas que están dentro si no son paleros. Las ofrendas con centella juegan una parte importante. Donde también un papel crucial juega Tata Pansua. Que es el de la carretilla. Que le entrega los muertos. El arcabueto que le entrega a los muertos. A centella. O sea, que Tata Pansua, Cubayende, va a buscar a las personas que mueren. Y se lo entrega a centella. Por eso, utilizamos a Cubayende, San Lázaro. Para así, librarnos de todo tipo de enfermedad o letra de muerte. Yo le explico todo esto. Para que no quede duda. El palero, cangre y mazango, amarró con hojas de maíz el trabajo. En canga, en cangue. Amarra o amarró las cuatro esquinas. En cangue, en canga. Amarrar las cuatro esquinas. Cangre y mazango. Amarrar con hojas de maíz. Yo siempre he tratado de darle a ustedes el conocimiento que han obtenido a través de 43 años en esta religión. Y por cierto, no dejo en ningún momento de expresarle a ustedes cómo es que funciona Palo Mayomba en la intimidad de un monanzo congo. Cómo es que el palero, al realizar estos trabajos, mezcla un poco de cristianismo, utilizando la cruz. Y cómo mezcla uno de los holongos con un trabajo africano. Esto es una mezcla de cristianismo en esta religión que va a estar presentado alante de la enganga. Y después llevado a Campofinda al cementerio para que centella, coja y saque todas las cosas malas que tiene el tata. El palero en su encombo que ha sido echado o hecho de otras personas que han sido sus enemigos. Los paleros recogen acciones simplemente de personas que tienen problemas de guerra con otras personas. Cualquiera puede hacer una brujería cualquiera. Simplemente utilizan formas primitivas que datan de cientos de años, donde el gangulero invoca a estas identidades. Sobre todo por medio de patipembas o signos mágicos que van a multiplicar la fuerza del espíritu. Logrando así el poder necesario para que estos trabajos surten efecto. Las limpiezas con centella son muy buenas. ¿Por qué? Porque limpian el encombo, limpian los caminos por medio de Lucero Monte Leguá. Se presentan Sassi Sassi Siete Rayos para vencer la guerra. Y recogen en forma de remolino todas las cosas malas que le han estado enviando. Dicen cuesta, cheche, 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 cheche ...y dando el trabajo, a pesar de que existen muchas firmas de San Juan, esta es una de las... ...y llegue y vayamos, oye vayamos, oye vayamos, oye vayamos, y en que le llegue y vayamos, escuchamos el cuento y llegue y vayamos. ...en el puro trabajo, con la invocación del propio San Juan, que es un puro. ¡Gracias!